Mi nombre es Elia Valle, tengo 23 años y llevo ya casi 4 años programando y actualmente me encuentro trabajando como Cloud Platform Engineer aquí en Nimble Gravity. Creo que para mí ha sido algo increíble el viaje que he podido recorrer en estos años. En mi caso, todo comenzó, yo creo que el día que tendría unos 13, 14 años y me había dado una computadora portátil de esas minis chiquititas y le creé una contraseña que se me terminó olvidando. Entonces, me acuerdo que dije, pues, ¿qué voy a hacer? Y pensé, seguramente en internet, donde todo lo encuentras, va a haber algo sobre cómo hackearla. Y ya me acuerdo que busqué y busqué hasta que di con un blog o un video de YouTube, creo. No me acuerdo muy bien. Pero el punto es que esa vez metí a la BIOS de Windows y a las configuraciones y todo y para mí creo que fue algo mágico meterme a la terminal y poder cambiar la contraseña desde ahí y poder volver a usar mi computadorcita normalmente me sentí inalcanzable de que ya era toda una hacker profesional lista para decodificar la Matrix, casi, casi. Pero bueno, creo que ese momento fue cuando me entró esa curiosidad de cómo funcionaban las máquinas y qué era detrás de todo esto que para mí, pues, en ese entonces parecía casi, casi magia, ¿no? Pero creo que hasta ahí llegó el impulso en ese momento. Ya fue hasta después, que a meses de salir del bachillerato en Artes y Humanidades, en el que me venía desarrollando como artista plástica, porque a mí me gustan mucho las artes, me hice la pregunta de, bueno, pues, ¿qué quiero estudiar y dedicarme después? Y creo que para mí las artes plásticas siempre han estado en mi vida, es algo que disfruto mucho hacer, pero también tenía la curiosidad de saber qué había como más allá, explorar otros campos que me llamaban la atención y entre estos campos estaban las ingenierías, en especial la mecatrónica. Yo me veía haciendo animatrónicos como los de las películas de los ochentas y demás películas y gracias a una de mis hermanas mayores descubrí que había un bootcamp de programación para web intensivo de seis meses, creado para mujeres, llamado Laboratoria. Y algo importante acá es que la mecatrónica y el desarrollo web no estaban realmente ligados, pero para mí fue como esa oportunidad de aprender qué era la programación y tomando como base esa experiencia que tuve cuando, según yo, hackeé mi computadora y se me hacía también muy cool el imaginarme en un equipo de programación, creando cosas, llegando con mi computadora a mi escritorio y cambiando el mundo. Creo que para mí al principio fue muy complicado el aprender sobre todo este nuevo mundo de tecnologías, lenguajes, procesos, porque al venir de un medio totalmente distinto como lo son las humanidades, es complejo a veces cambiar como ese chip de pensamiento a un pensamiento mucho más lógico, matemático o estructurado. Que en mi caso, digo, siempre me gustaron con las matemáticas y tenía, según yo, un buen manejo de lógica, pero a veces extrañaba esos procesos más creativos, manuales, más humanos, que al final se logró. Yo logré como enfocar esa creatividad al código resolviendo problemáticas y esa añoranza de colores y formas enfocado al HTML y CSS. Y ya obtuve mi primer trabajo como desarrolladora de Frontend. Fue en una startup de delivery que operaba en el mercado de bastos de acá de la ciudad de Guadalajara. Y el equipo de desarrollo estaba conformado solo por otro compañero y yo, así que con dos personas teníamos que hacer tal cual de todo. Pero esto me sirvió para aprender muchísimo. Mi compañero era muy paciente y era muy buen DevOps, así que todo lo que construimos iba bajo como muy buenas prácticas conforme a lo que teníamos disponible en ese momento. Y él me comenzó a dar tareas donde comencé a involucrarme con AWS y aprender un poquito más sobre infraestructura. Yo creo que de mis mayores retos en ese trabajo fue aprender, pues, casi todo. Digo, ya tenía las bases de programación usando JavaScript, pero igual tuve que aprender nuevos frameworks, más de Node.js, AWS, entre muchas otras cosas. Y aparte, al ser un equipo pequeño y una startup, todo se mueve súper rápido y cambia también muy rápido. Tienes que sacar nuevos features, resolver bugs. Y aparte de que todo de un día para otro puede ser algo urgente y al siguiente día algo que ya no se va a usar porque nos dimos cuenta que las necesidades de los usuarios ya son distintas, ¿no? Entonces, es algo que se va iterando de forma muy constante. Pero creo que fue algo también que disfruté mucho. Y también agradezco muchísimo a todas las personas ese primer trabajo que me dieron esa oportunidad de ser parte y de aprender, pues, con ellos, ¿no? Y cosa que al final, ese primer trabajo fue un punto importante en mi carrera tecnológica, ya que de ahí mi siguiente trabajo fue en una consultora donde pude desenvolverme más como Site Reliability Engineer. Y gracias a todo lo que había aprendido en este trabajo anterior, pude ser capaz de entrar a un programa de apprenticeship dentro de esta consultora, donde ya nos dieron como las herramientas para ejercer como SRS. Y fueron otros igual tres meses de aprendizaje intenso, que tuve que aprender sus herramientas de integración y entrega continua. Herramientas de apprenticeship como código, usar un terraform, certificarme en AWS. Pero creo que en este punto, o en este lapso de tiempo, hubo algo para mí que fue como un quiebre, porque había una tarea que simplemente no podía entender. Y me hizo cuestionarme totalmente lo que estaba haciendo casi con mi vida, ¿no? De que esto no es para mí, quiero regresar a las artes, no sé qué estoy haciendo, no me sale, no lo entiendo. Y digo, esto es algo que también me pasaba mucho durante el bootcamp, en el que estuve estudiando, cuando estaba aprendiendo programación, casi cada lunes y martes. Pero, pues no sé, fue un poco complicado, porque para mí la idea del inicio de todo esto era solo tomar esos seis meses de bootcamp y de ahí decidir como qué hacer, ¿no? Pero sin darme cuenta, pues ya llevaba más de un año trabajando profesionalmente, creando una carrera. Así que una parte de mí quería dejarlo todo atrás y la otra quería, pues, continuar con esto que apenas estaba empezando a dar como los primeros frutos y que también disfrutaba bastante hacer. Entonces, afortunadamente dentro de este apprenticeship teníamos mentores para guiarnos durante estos meses. Y recuerdo que tuve una sesión con mi mentor y ya le comenté todas mis inquietudes de que no me sentía capaz y él me ayudó a detenerme un momento y decir como, ok, está bien, como que quieras dejarlo todo o no sé. Como, sí, pues, teniendo en cuenta todo lo que teníamos que aprender en poco tiempo, era normal que nos sintiéramos, pues, así de abrumadas. Pero recuerdo que me dijo como, date esa chance y me ayudó a llevarme de la manita casi en toda esa tarea hasta que todo fue haciendo clic, ¿no? Y aquí creo que hay un punto muy importante de que muchas veces nos abrumamos cuando comenzamos a aprender una habilidad nueva. Nos frustramos y queremos tal cual simplemente dejarlo. Pero yo creo que también siempre habrá estas personas que nos apoyan y nos ayudan a ver las cosas desde un nuevo enfoque. O si no tenemos a nadie, igual siempre podemos estar nosotras para algunos momentos, darnos ese respiro, darnos un espacio. Y el reconocimiento de lo que hemos logrado hasta el momento es decir, ok, si anteriormente he podido lograr tal y tal cosa que quizá han sido tareas más complejas o que me han requerido un mayor esfuerzo, claro que voy a poder con lo que estoy a toda hora, ¿no? Yo creo que no podemos hacer las cosas perfectas de la noche a la mañana y eso está bien. Lo importante es que no dejemos de movernos y aprender aunque sea una sola cosa nueva cada día. Pero bueno, finalmente pude terminar con estos tres meses intensos y graduarme como SRE y ya tuve mi primer proyecto con un cliente. Y usualmente cuando trabajas en consultoras, los equipos que te asignan pueden tener más de un desarrollador de cada campo. En mi caso me tocó ser la única SRE, así que yo era responsable de todo lo que estaba relacionado a mi campo. Y la verdad al principio yo estaba muy asustada. Decía, no voy a poder porque no tengo la suficiente experiencia para lo que me están pidiendo acá. Más aparte de que el cliente quería usar los servicios de la nube de Google y yo jamás lo había tocado en mi vida, solo sabía un poco de AWS, pero dije, pues ni modo que no lo haga. Entonces el punto es que me aventé con todo y el miedo. Y el cliente en el que estábamos trabajando era también un startup de cuidado de la salud que quería que le hiciéramos una prueba de concepto sobre un producto que quería hacer. Y ya el equipo que comenzamos también era muy pequeño. Eran tres o cuatro desarrolladoras y desarrolladores y yo de infraestructura y de DevOps. Y al final lo logramos. Digo, al cliente le gustó mucho lo que creamos y de ahí arrancó el proyecto con mucha más fuerza al punto que duramos trabajando casi año y medio con este cliente. Que fue algo muy bonito el ver crecer ese producto y el equipo. Aprendí también muchísimo de toda la gente con la que trabajé ahí. Y pues no sé, fue algo genial que quizá me hubiera pedido totalmente si me hubiera rendido en los primeros meses de apprenticeship, ¿no? Pero ya pasaron los meses y me desgrindaron a otros proyectos hasta que ya decidí continuar creciendo mi carrera con un nuevo reto y formar parte de acá del equipo de Neable Gravity. Actualmente ya llevo cinco meses en esta increíble empresa y estoy trabajando aquí, igual, súper chido. También con un cliente en el campo de la ciudad. Y a la par también continúo desenvolviendo un poquito en las arcas plásticas en mis tiempos libres porque es algo que me gusta también. Y creo que lo que me llevo hasta el momento de todo lo que he aprendido estos años, que han sido, pues ha sido todo un viaje que apenas todavía sigue comenzando, es que siempre habrá cosas que no sabemos y que debemos sentirnos cómodas con el no saber. Porque, pues sí, va a haber siempre algo que no sepamos. Siempre hay que buscar cómo aprender y preguntar mucho también, estando abiertas como a nuevas cosas. Y creo que en el mundo del desarrollo siempre, siempre va a haber algo nuevo, incluso de lo que ya sabemos. Va a haber nuevas versiones y más y más cosas. Y depende de nosotras estar en el ritmo y en el flujo del que se mueve la tecnología, que es muy rápido. Y otra cosa que me gustaría también resaltar y que va con el título de esta charla, es que no por el hecho de que no vengamos de una carrera de ingeniería o desarrollo de software, nos detengamos a hacer aquello que queremos descubrir o explorar. Siempre va a haber una manera de aprender, ya sea de forma autodidacta o en un bootcamp especializado. Y más ahorita que el aprendizaje en línea ha crecido con muchísima más fuerza, el que no tengamos ese miedo a aventurarnos a hacerlo. Y en mi caso, pues yo no tengo ninguna carrera académica. Digo, mi último grado de estudios es la prepa. Y sin embargo, he sido capaz de llegar a un punto en donde el que no tenga un título o una formación académica tradicional, no determina el éxito que pueda tener o no en lo que me estoy desenvolviendo. Entonces, creo que eso está súper chido. Y en estos tiempos creo que hay miles de compañías increíbles que no te piden un título para ser parte de sus equipos, entre ellas Neville Gravity, que tienen una cultura de trabajo genial y un ambiente súper chido. Así que, pues no sé, si tú también tienes esta inquietud de explorar la programación, o si ya estás creciendo en un campo y te gustaría explorar otro, yo te animaría a que lo hagas. Todo, todo sirve. En mi caso, la atención al detalle que obtuve en las artes plásticas me sirvió mucho para descubrir books y ya como DevOps y esa vida de la cloud a poner como más atención en los procesos y en la infraestructura, ¿no? Y creo que esto aplica, pues, tal cual para todas las áreas. Y también creo que como mujeres que venimos desde campos muy variados, tenemos muchísimo que ofrecer a esta industria que grita e implora más diversidad para hacer mucho más rica la forma en la que seguimos innovando. Yo creo que llevando a más lugares nuestras habilidades y seguir impulsando a más y más mujeres a sumarse, formando parte de este futuro hecho por nosotras y para nosotras. Así que, pues, yo les invito a animarse. Y si yo pude, claro que todas ustedes pueden también. Y eso sería toda mi parte. Las dejo acá ya con Claudia para que ella también les platique un poquito más sobre su increíble historia. Muchas gracias. Gracias, Daniloa. Pues, muchas gracias por esa presentación. Yo soy Claudia Juárez, soy Technical Program Manager en Nimble Gravity desde hace, desde el año pasado. No, no llevo la cuenta de los meses. Pero, bueno, llevo ya desarrollándome en esta área de tecnología ya un rato, ya un poquito más de 10 años. Pero mi camino, mi aventura estuvo un poquito más accidentada. Yo tengo 40 años. O sea, ya estoy un poco más mayor que Galilea. Y, bueno, yo tampoco tengo el background de educación en ciencias de la computación, en tecnología. Yo empecé mi carrera profesional como ingeniera mecánica electricista. Nada que ver. Nada que ver absolutamente. Yo creo que llevé una materia de programación en la escuela de C++ en los primeros semestres. Y me acuerdo cero, cero de lo que vi. Incluso yo empecé a desarrollarme en manufactura. Los primeros años de mi carrera estuve casi cinco años en el área de manufactura. No haciendo nada, nada de tecnología. Pero dándome cuenta que eso no era lo que quería hacer. Para mí era un área monótona. No veía posibilidades de crecimiento. No veía posibilidades de hacer lo que en realidad me gustaba. Y las áreas de tecnología siempre me llamaron mucho la atención. Veía lo que hacían mis compañeros. Los que se graduaron de sistemas al mismo tiempo que yo. Que estaban trabajando en proyectos súper retadores. En cosas muy interesantes. En cosas muy cambiantes. Cosas que de verdad sí te motivan a ir a trabajar. Y yo me sentía súper estancada. Súper estancada donde estaba. No veía un movimiento en mi carrera. No me veía haciendo eso el resto de mis años. No era algo que me llamara la atención. Pero pues sin tener un background realmente. Una educación formal. Pensé, bueno, ¿y cómo es que le puedo hacer para cambiar de área? Que no sé si tenemos personas que nos estén escuchando. Que a lo mejor están en la misma situación. Que dices, esto que estoy haciendo no me gusta. Pero, ¿cómo le hago para cambiar? Bueno, les puedo compartir un poco lo que a mí me funcionó. Que empecé a ver en la fábrica donde yo trabajaba. Bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué se puede acercar más al área de tecnología? Y creo que los jóvenes se van a reír. Porque esto ya es algo que no se usa tanto. Usaban mucho un RP que se llama SAP. Que creo que todavía es muy popular. Pero en ese momento era como casi lo único que se usaba. Entonces dije, bueno, si necesito cambiarme ya por mi paz y salud mental. ¿Cómo es que le puedo hacer? Y me certifiqué en SAP. Y empecé a buscar una posición en la misma empresa donde estaba trabajando. Finalmente, después de meses, se dio una oportunidad. Y me pude cambiar de área. Pero fue el puesto menos glamoroso que se puedan imaginar. Era una super user. O sea, ni siquiera era nada remotamente cercano a programación, a desarrollo. O sea, mi día a día cuando empecé era dar capacitación a los técnicos sobre el módulo de calidad, liberar lotes. O sea, no era exactamente lo que quería hacer, pero se acercaba. Y estuve en esa posición cerca de dos años. Y lo que les puedo decir es que le eché muchísimas ganas a conocer qué era lo que se necesitaba. A indagar un poquito más en la parte técnica. O sea, hasta que finalmente pude ser parte de implementaciones, de migraciones, de cambios de versión. Y tener como más experiencia ya, no de super usuario, ¿no? Ya más experiencia técnica. Y ahí en esos años, LinkedIn todavía no era nada popular en México. O sea, no era como nada usual tener tu currículum ahí, que te buscan las compañías. O tú buscar trabajo en LinkedIn. O sea, eso todavía no era como tan popular. Y a mí se me ocurrió hacer mi currículum ahí. Y en ese tiempo tampoco había como muchos consultores de SAP. Entonces, me buscó una consultoría. Y, bueno, pasé todas las entrevistas para ofrecerme mi primer puesto ya oficialmente fuera del área de manufactura, ¿no? Yo estaba emocionadísima. Para mí era así la mejor decisión. Dije sí, sí, adelante. Aunque me ofrecían menos de lo que estaba ganando actualmente. Para mí era una oportunidad que tenía que tomar, ¿no? Me cambié de empresa y ahí fue donde me di el primer golpe de realidad. Donde las cosas no siempre son tan buenas como uno espera. Y fue que, o sea, yo venía acostumbrada como de otras cosas, ¿no? De otra área. Yo cuando trabajaba en la fábrica, pues tenía como beneficios que no veía, ¿no? Tenía estacionamiento, tenía comedor, iba a contraflujo. O sea, llegaba muy rápido a mi casa, al trabajo. Y, bueno, cambiarme de área. Y en ese momento lo que yo no vi implicaba todo un esfuerzo, ¿no? Estaba en una zona súper conflictiva de la ciudad. Hacía horas para llegar. Tenía que pagar casetas, segundos pisos, estacionamiento. No tenía comedor. Y aparte ganaba menos, ¿no? Entonces, yo con tal de este, bueno, ya estoy más cerca de mi sueño. Ok, vamos a aguantar, ¿no? Y yo sorpresa, como tenía muy poquitos años de experiencia. O sea, mi primer puesto rolaba turnos. En el área de manufactura, pues yo bien que mal ya tenía casi cinco años en la empresa. Ya, pues la gente me conocía. Y yo ya no rolaba turnos, ¿no? Ya no era de las principiantes, digamos, ¿no? Y, pues, en una nueva empresa, como tú siempre empiezas, este... Y yo con poca experiencia, pues, desde abajo, ¿no? O sea, me acuerdo que mi primer puesto era rolar turnos para ver que terminaran bien los jobs para que al otro día estuviera el reporte listo, ¿no? O sea, cero, cero, cero relacionado con lo que yo quería hacer. Y ahí entré en un momento un poco de frustración, ¿no? Dije, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Siento que voy para atrás. O sea, ya le había invertido ocho años entre carrera y mis primeros años de experiencia profesional a un área de manufactura. Y ahorita estoy empezando de cero otra vez con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, sí son momentos en los que uno duda de su decisión, ¿no? Si estaré en el camino correcto y si estaré haciendo las cosas bien. Porque, pues, como decía Galilea, ¿no? Uno tiene sus dudas, uno empieza a pensar, ¿y si mejor les hablo y les pido mi puesto de vuelta? O si mejor busco una posición de ingeniera de manufactura, que es lo que yo ya conocía. Pero, bueno, si algo les puedo recomendar es que vale la pena. O sea, que tengan paciencia para seguir sus sueños. No todo dura para siempre, ni las cosas buenas, ni las cosas malas. Y todo se aprovecha, ¿no? Estuve dos años en esa consultora. Fue para mí un momento de crecimiento muy grande. Porque aprendes de todos, de tus compañeros, de tus jefes, del cliente. O sea, todo es un aprendizaje constante que finalmente te ayuda para tu carrera profesional, ¿no? Y nada se desperdicia. O sea, mis años en manufactura, mi carrera de ingeniería mecánica. O sea, no se desperdicia todo ese conocimiento. No es un recorrido que tiras a la basura. O sea, al final son herramientas también que te ayudan en tus nuevos retos, ¿no? Y en esa consultora finalmente tuve mi primera oportunidad para ser Project Manager. No estaba certificada entonces. Y, bueno, ya de ahí pude tener más experiencia para abrir mi campo profesional. O sea, me empecé a certificar yo de Project Manager. Empecé a tomar muchísimos cursos de programación. Como les comentaba Galilea, o sea, no es necesario tener la carrera. Ahorita creo que uno de los maestros más grandes es Internet. O sea, les juro, mi primer curso de programación me costó 500 pesos. O sea, no se necesita una gran inversión de tiempo, de los cuatro años de una carrera, ni de dinero. Este, puede ser algo gratis. Puede ser algún proyecto que a ustedes les haya gustado, que se encontraron en TikTok. Así de, ¿cómo le voy a hacer, no? Este, investigando. O sea, todo eso también es parte del crecimiento profesional, ¿no? Hasta cosas que puedan ver como hobbies. Todo ayuda a abrir esa visión profesional, ¿no? Ya después de esas posiciones, este, pude ir creciendo como Project Manager. Estuve ya en muchos más proyectos. Ya mi carrera creo que fue más, este, más smooth. Ya pude estar en, este, en proyectos de conversiones de datos, en proyectos en fintechs, en proyectos de data analytics. Ya creo que después del, el, el, el inicio un poco accidentado, este, ya mientras vas teniendo más años de experiencia, se va haciendo como más sencillo. Lo que les puedo decir es que tengan muchísima paciencia. No, no es fácil, no es fácil cambiar de, de giro, más cuando uno ya está acostumbrado, ¿no? O sea, creo que lo más difícil es salir de la zona de confort y enfrentarse a los retos, ¿no? Que, que, y, y, y nosotras luego somos nuestro peor enemigo, ¿no? O sea, el, la vocecita en la cabeza que yo tenía de, ya estabas bien donde estabas, para eso trabajaste tantos años. O sea, que, este, que, que ganas de sufrir ahorita, ¿no? O sea, lo que les puedo decir es que vale la pena, eh, nunca dejen de, de actualizarse. Este es un área, como comentaba Galilea, muy cambiante. O sea, cada día hay algo nuevo, ¿no? Ahorita la inteligencia artificial es lo de moda, es lo que, este, lo que vino a, a, a revolucionar. Este, siempre hay algo que aprender, siempre hay alguien de quien aprender. También no, este, no, no se cierren por la edad. O sea, yo les puedo decir que, que, creo que mi, mi compañero que, que se acerca más a mi edad, le llevo 10 años. Este, tampoco se cierren a, este, a que es solamente para, para la gente que, que acaba de terminar la carrera y que ahorita, este, está muy en contacto con la tecnología, ¿no? Este, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, ¿no? No es, este, no es necesario que, que hayas tenido una, una trayectoria de 20 años, ¿no? Este, si tienes ganas de cambiar en ese momento, lo puedes hacer, ¿no? Y, bueno, yo, pero creo que este es por, más por trauma personal que, realmente, porque haya visto que me lo hayan pedido en alguna empresa o como para cambiar. Este, ya en el 2018 hice, por fin mi maestría de Cloud Computing. Ya, puedo tener que, puedo decir que tengo un título donde está el área de tecnología en, en mi currículum. Pero, realmente, o sea, les puedo decir también que no, nadie me ha preguntado. Bueno, a ver, tú, que, que, que seas de una carrera de sistemas, ¿no? Que tengas este, 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 este currículum ya en, en, en educación, ¿no? Es más porque creo que como mujeres nos cerramos muchas oportunidades porque no creemos en nosotras mismas. Y creo que ya, ya, ya se ha comentado en, en otros foros que muchas mujeres no aplican a las vacantes porque no tienen el 100% de los requisitos, ¿no? Y nosotras mismas nos ponemos el pie en ese sentido, mientras que los hombres aplican aunque tengan el 60%, ¿no? Entonces, si nosotras tenemos la, la, la confianza en nosotras mismas, creo que, que es lo que nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Y, y darles como consejo que apliquen, ¿no? Aunque no tengan el 100%, este, si tienen el 90% está perfecto y pueden hacerlo, ¿no? Con la experiencia que ya tienen o con la que se están forjando, ¿no? Y, bueno, también me gustaría platicarles de Nimble Gravity. No sé si, si me pueden ayudar a poner la presentación que tenemos. Ahí está. A ver, porque es la primera vez que hago esto. Bueno, yo en Nimble Gravity me desarrollo como Technical Program Manager y esto es prácticamente, soy la responsable de los equipos de desarrollo para plataformas en el equipo de navigation. Y soy el punto de contacto con el equipo de, de ingeniería de cliente. Entonces, Nimble Gravity nos, como decía Galilea, nos, nos encanta a las dos porque es una empresa que nos da un montón de oportunidades. Es una consultora que tiene ya dos años en el mercado mexicano y ha estado abriendo operación en más países. Ahorita hay tres hubs internacionales, pero también tenemos alrededor de, no, 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 ahorita no me acuerdo el número de consultores de otros países de Latinoamérica. Tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Guatemala, que está trabajando con nosotros en este, en distintos proyectos, ¿no? Y lo que él hace súper distinto a otras consultoras en las que yo he estado es que tiene proyectos, la gran mayoría de los clientes tienen proyectos de interés social. Son súper retadores, están atacando problemas actuales que, que causan un impacto muy grande en, en los clientes finales. Entonces, es súper, súper, este, um, retador, pero a la vez te da un, un gran, una gran satisfacción trabajar con estos equipos. Es gente súper inteligente. Yo estoy trabajando con los desarrolladores más talentosos con los que he trabajado en toda mi vida, este, en estos proyectos. Actualmente estamos en un proyecto de healthcare, pero hay muchísimos proyectos, muchísimos proyectos súper interesantes con los que se pueden desarrollar. Tenemos un montón de áreas de servicios como global engineering, e-commerce, como aquí en la presentación. Los de data science, también lo que les decía ahorita, este, lo, lo, lo que está de moda, lo, 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 lo súper, este, revolucionario. Y equipos dedicados a las áreas de tecnología, donde trabajamos directamente con los clientes. Entonces, ahorita estamos contratando, tenemos varias vacantes que les voy a enseñar en la siguiente, en la siguiente página. Estas son, solo un poquito de las vacantes, son muchas, o sea, perdón que estén así un poquito como aventadas. Donde se pueden meter ya para leerlas, este, una a una, es en nuestra página de careers, nimblegravity.com slash careers. Ahí van a encontrar la descripción del puesto de todas estas vacantes. Ahorita, actualmente, para mi equipo estoy buscando un senior back-end engineer. Si a alguno de ustedes, este, le, le gustaría trabajar también en el área de healthcare conmigo y con Galilea, por favor, no, no se detengan, este, apliquen a la posición. Pero está para todos, todos los clientes, o sea, no nada más es para el área de healthcare. Ahí, este, para todos los clientes que tienen nimble pueden, este, pueden, pueden entrar y aplicar con nosotras. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Espero que, que, que nuestro mensaje les haya gustado, que se animen a aplicar con nosotros a nimble. Y que, también, les, les hayamos ayudado a inspirarlas un poquito para seguir adelante y que no, no, este, no nos pongamos obstáculos nosotras mismas. Si queremos hacerlo, sí podemos hacerlo.